En Nueva York saludamos a Robert Valencia, analista político. Un gusto saludarte, Robert. Buenas tardes. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Un placer nuevamente estar con ustedes. Bueno, Factor, Elon Musk, ¿qué nos cuentas a comparación con Taylor Swift, con Kamala, pues el dueño de X muy activo en los rallies? Sí, y Elon Musk, en mi opinión, representa un peligro precisamente para la conservación o la preservación de unas jornadas electorales justas. Es decir, a diferencia de Taylor Swift y, bueno, en el caso incluso de Mark Antony, personalidades del mundo del espectáculo que le han dado el aval a Kamala Harris, en el caso de Elon Musk, él está deliberadamente haciendo lo que puede para incluso desviar algunos de los apoyos que se están recogiendo por su plataforma en X y ha hecho incluso iniciativas para distorsionar el mensaje. De hecho, salió un reporte recientemente en el cual dicen, en el caso de Michigan, Michigan siendo uno de los estados péndulos, como se conoce aquí en Estados Unidos, en donde él ha hecho campañas en donde están dirigidas al grupo árabe. Por ejemplo, hay una comunidad árabe muy grande en Michigan, en donde dicen que Kamala Harris es pro-Israel, mientras que en la comunidad judía esos mismos mensajes dicen que Kamala Harris es pro-Jamás, por ejemplo. Y sin contar el hecho de que él ha dicho, digamos, de su boca, él ha dicho que él está dispuesto a pagarle 47 dólares a todos los votantes de Pensilvania que voten a favor de Donald Trump. Entonces, realmente lo que estamos viendo aquí es un, digamos, actos deliberados que no entran dentro del juego, digamos, dentro de esa igualdad de condiciones que debe existir en las elecciones. Obviamente él puede, digamos, no patrocinar, bueno, patrocinar sí, porque él está, digamos, invirtiendo dinero en esta campaña y puede expresar su apoyo por un candidato o por el otro. Eso no es el problema. El problema es cuando se quiere engañar al público con este tipo de tretas, porque también cierro con esto. Él ha creado campañas en Twitter y ha creado cuentas en Twitter en donde supuestamente son estos comités de acción política en nombre de Kamala Harris, pero en realidad esas firmas van en favor de Donald Trump. Entonces, lamentablemente existen elementos de engaño aquí, tratando de distorsionar las opiniones de aquellos votantes que todavía se muestran indecisos. Así que, en mi opinión, Elon Musk representa un riesgo, sinceramente, para lo que yo considero deben ser elecciones en igualdad de condiciones. Robert, nuevas encuestas, ¿qué revelan? ¿Qué te sorprenden de los movimientos o de los estancamientos? Realmente, el tema de las encuestas, es decir, es importante mirar las encuestas. Yo no cuestiono la importancia, no creo que sea lo único que debe primar. Sí es cierto, y esto ha señalado, por ejemplo, algunos críticos, en que hay encuestadoras que tienen una clara tendencia ideológica. Un ejemplo clarísimo es Rasmussen. Rasmussen es una encuestadora que sigue siendo citada dentro del universo de encuestadoras que existen. Estoy hablando de Quinnipiac, de Marist, de Siena College, incluso de Reuters, de Economist. Es decir, hay un listado de encuestadoras que miden el pulso de los votantes. Sin embargo, en muchos de estos casos son encuestadoras que tienen una clara tendencia conservadora, o también en muchos casos liberales. Hay otras que se mantienen dentro de una neutralidad. Casualmente, Fox News, si bien Fox News es una de las cadenas pro-Trump y pro-republicano, es una de las más respetadas en los Estados Unidos porque trabaja con Associated Press. Y de hecho, Fox News hace cuatro años fue la que determinó como ganadora Joe Biden en Arizona antes que cualquier otra encuestadora. Es decir, hay variantes y hay matices en las encuestadoras. Pero también aquí, a diferencia de lo que vimos hace cuatro años, ha entrado un nuevo actor dentro de este universo de probabilidades y de encuestadoras. Y ahora las casas de apuestas están entrando en este juego. Y hablo específicamente de Polimarket. ¿Qué es Polimarket? Polimarket es una, como vuelvo y señalo, es una casa de apuestas dirigida por Peter Thiel y Nate Silver. Peter Thiel, de hecho, es una de las personas que, junto con Elon Musk, están brindando un apoyo, digamos, muy fiel a Donald Trump. Y de hecho, un reporte de Financial Times encontró que esta encuestadora lo que está tratando de hacer es precisamente lo mismo que está haciendo Elon Musk, de tratar de pintar un panorama en donde la encuesta, en la carrera presidencial, está cerrada, pero evidentemente existen intereses detrás de que tanto Peter Thiel como Elon Musk desean que gane Donald Trump. Si tú vas a esa página de Internet que se llama Polimarket, vas a ver que, según las encuestas que ellos generan, 60% de probabilidades que tiene Trump de ganar la presidencia frente al 40% o incluso hasta el 30% frente a Kamala Harris. Y esto genera precisamente un manto incluso de duda o de confusión, tal vez. Las encuestas pueden decir cualquier cosa realmente. Estamos a menos de 20 días de las elecciones, pero es decir, es una moneda al aire sin lugar a dudas. Son elecciones y hasta la misma Kamala Harris ha reconocido que es una contienda que no es fácil. Pues Kamala Harris lleva aproximadamente 3, 4 meses en campaña, mientras que Donald Trump ha venido siendo candidato desde hace muchos años. Esa es la realidad. Entonces es difícil competir de alguna manera con una persona que se ha mantenido bajo la lupa de la opinión pública por muchos años. Así que sí, las encuestas pueden inclinarse por un lado o por el otro, pero al final de cuentas lo que cuenta es la votación de las personas el 5 de noviembre. Y concluyo con esto, ojalá tengamos un ganador en la noche del 5 de noviembre, pero me temo que con la cantidad de personas que se están presentando a las urnas de manera anticipada, más las personas que están enviando sus papeletas o su balota por correo, nos va a tomar semanas, si no es que son meses, para saber quién será el ganador o la ganadora de las presidenciales. Bueno, recordamos en el continente, las encuestas realmente no han servido de mucho. Estaba en tercer lugar en Ecuador el que quedó, en Guatemala también Arevalo. Números récord, dices, en votación adelantada. Incluso Georgia, números impresionantes. ¿Qué te sorprende de ello? Pues yo aplaudo, primero que todo, la participación ciudadana. Yo creo que es de aplaudir, independientemente si es en Georgia, independientemente si los electores o los entes electorales en ese estado sean republicanos. El mismo Gabriel Raffin Sterling ha aplaudido esa jornada electoral y realmente es loable, independientemente si la persona vote demócrata o republicana. Yo creo que es de celebrar este tipo de ejercicios electorales. Lo mismo ha ocurrido en Pensilvania también, en Wisconsin también. Sin embargo, también hay que prestar atención a algunos de las irregularidades, o no irregularidades, pero sí anomalías, podría yo decir, que se están generando. Un reporte del Washington Post está diciendo que las urnas o incluso los buzones en algunos condados de ese estado, pues están enfrentando, digamos, algunos de esos condados están enfrentando problemas en la instalación de estos buzones en los cuales las personas pueden depositar su voto por correo. De igual manera, aunque se celebra la participación ciudadana, hay que mantenerse vigilantes ante cualquier anomalía y esperanzados en que no repitamos lo mismo que ocurrió hace cuatro años, en donde, digamos, se instale la duda y las personas tengan temor de salir a votar. Yo creo que eso también es importante, pero indudablemente yo creo que la gente ha respondido de manera activa. Saben que son elecciones importantes, que son elecciones históricas, en donde todo está en juego. Así que aplaudo la labor de las personas que dedican un poco de su tiempo a esta jornada democrática, que igual es un derecho, el derecho del sufragio universal. En tema geográfico, pues ya se ha concentrado la lucha, es un contrarreloj de 18 días en los estados bisagra. ¿Por quién van ahí? ¿Algún sector etario? ¿Los indecisos? ¿Por quiénes? Bueno, personas independientes, principalmente personas que siguen mostrándose indecisas. Yo, en lo personal, considero, y esta es una opinión muy personal, estamos a, como vuelvo a mencionar, estamos a menos de 20 días de las elecciones. Ya a partir... Yo creo que hay muchas personas que... Las mismas personas que emitieron sus votos y que, como tú has señalado en la pregunta anterior, pues ya se decantaron por un candidato o por el otro. Ahora, obviamente existe algún reducto dentro de los votantes que todavía siguen expresando... O por lo menos ellos señalan que todavía siguen expresando dudas por un candidato o por el otro. A mí la verdad me parece que ya a esas alturas, si tú no sabes por quién votar, realmente me estás diciendo que a ti no te interesa la política. Me parece que no es un gesto... Es doloroso a veces entender eso, uno que está involucrado en estos temas porque uno desearía que las personas, aquellas personas indecisas principalmente, pues tuvieran esa participación ciudadana, porque muchos dicen que no les interesa la política. Bueno, hay personas que no les interesa la política, pero la política sí se interesa en ellos, porque no hay ningún aspecto de la vida humana que no sea afectado por políticas públicas. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que dentro de un reducto de la población estadounidense, pues no existe ese ejercicio democrático. Yo creo que también en parte porque no existe una, digamos, una pedagogía realmente de la importancia de preservar la democracia. Y muchas personas se desinteresan y también por justas razones, porque todo el mundo está obviamente agobiado con cosas personales, de trabajar y bueno, el día a día que siempre te agobia y eso siempre sucede. Pero yo creo que lo que estamos viendo en la actualidad, por lo menos de ambas campañas, es ir a algunos de los estados bisagra, como tú señalas, y convencer a las personas de que son o es la o el candidato predilecto o el candidato indicado para ganar las presidenciales. Pero vuelvo y señalo, yo creo que a estas alturas, si la persona no sabe por quién votar, me da a entender dos cosas. Que realmente no le interesa la política, que no le interesa a ninguno de los dos candidatos o se ha decantado por un candidato, pero no lo quiere decir. Creo que para mí serían esas dos vertientes, pero bueno, vamos a ver qué ocurre el 5 de noviembre, pero esa sería mi apreciación de aquellas personas que se muestran indecisas. Oiga, le decíamos, hay al menos un par de millones de votos adelantados, pero esas cajas son secretas y se abren hasta la jornada del 5 de noviembre. ¿Cómo les fue, Roberto? ¿Qué nos destacas de sus interacciones con latinos en este ejercicio que hizo Univision? A ver, ¿quién ganó? Fíjate tú, esta pregunta es muy interesante porque yo creo que también va acompañada con la pregunta anterior y algo que surgió en uno de esta audiencia pública, básicamente, este town hall, como lo llaman en inglés, pues yo creo que Donald Trump no dejó un buen sabor de boca. Yo creo que incluso me atrevería a decir que algunas de las preguntas que formularon las personas que participaron en ese foro fueron incluso mejor formuladas que muchos de los periodistas que no se atreven a hablar con Trump, por ejemplo, de su participación o de su rol en lo que ocurrió el 6 de enero. Y uno de los participantes de ese foro, un señor de origen cubano que dijo que era republicano y que le preocupaba la postura o la participación de Trump en ese hecho, y no lo dejó satisfecho. Lo mismo ocurrió con otra pregunta de otro ciudadano preocupado sobre las deportaciones masivas que propone Donald Trump y que todavía no explica cómo la va a hacer. Y dejó ese mal sabor de boca porque hay muchas personas que todavía, digamos, como señalo, son personas indecisas que querían escuchar de boca de los candidatos qué es lo que proponen o si, digamos, se reafirman en una de las ideas radicales en el caso de Donald Trump y salieron insatisfechas. Yo creo que haciendo una comparación de ambos, yo diría que Donald Trump salió muy mal parado realmente. Creo que las preguntas en esos foros fueron muy certeras, fueron muy acertadas, en mi opinión, a comparación de muchas entrevistas que han hecho tanto Kamala Harris como Donald Trump. Me parece que esos dos foros, en mi opinión, fueron de lo mejor que pudimos ver en la interacción entre los televidentes, entre el público y los candidatos de ambos partidos. Pues, ¿quién sucederá a Joe Biden? ¿Quién tomará protesta el 20 de enero de 2025? Analista político Robert Valencia, mil gracias por estos minutos y hasta pronto. A ustedes, muchísimas gracias. Y si me están escuchando, por favor, salgan a votar. Los que vivimos aquí en Estados Unidos, es el derecho al voto.